Hola, me llamo Deborah Franklin. Soy una maestra de Miller Middle School. Hoy quiero mostrarles cómo arreglar las notificaciones en Teams. Aquí en mi pantalla ven mis Teams, mis equipos que tengo. Y aquí hay este dibujo de mi cara. Para ustedes puede ser su cara o puede ser solamente las letras de su nombre. Y aquí voy a hacer clic y voy a ir a Settings. Settings tiene varias partes que abre. Ustedes quieren comenzar con notificaciones. Esas notificaciones significa que cuando tiene una asignación o alguien te llama o te manda un chat, va a aparecer en su pantalla. Puede ser en su teléfono o en su computadora, lo que sea. Y también va a abrir una ventanilla y algo en rojo en la parte izquierda de su pantalla. So, quiere poner algo. Normalmente banner significa que va a aparecer. So, yo puse banner para la mayoría. Para mí, para Channel Mentions, yo puse solamente Show and Feed porque no quiero que siempre aparece. Pero quiere al menos banner en cada parte. Y voy a cambiar para ustedes. Y cuando lo terminan, no tiene que hacer nada más, pero va a arreglar todo en banner. Y después Close. Y ya todo está arreglado. Y cuando hay una actividad, va a aparecer en rojo en esa parte como tengo aquí una actividad. Si tengo un chat, va a tener algo en rojo aquí que muestra que tengo un chat a responder. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video